¿Cuál fue el partido de la apertura? En línea general un partido muy complicado, venían de un gran partido contra Quilmes donde jugaron bien, no se les pudo dar la victoria y hoy se llevan estos 3 puntos de cara a la fronte para la clausura. Sí, el partido con Quilmes fue partidazo, creo que merecimos un poquito más, pero tal vez es un partido con grandes rivales, que si vos les regalás una con los jugadores que tienen, te la mandan a guardar. Y hoy teníamos que estar más unidos que nunca y sacar esto adelante. ¿Para quién va la victoria el día de hoy y ahora la fronte para la clausura? Nada, para nosotros, más que nada para nosotros, que somos los que nos bancamos siempre, las críticas y cuando ganamos está todo bien, cuando perdemos la bancamos todo ahí adentro. Y nada, más que nada para nosotros y para mi familia. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes.